hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos de unboxing de películas en blu-ray continuamos con películas que les compré a lejos y aquí les muestro la de cloverfield en edición blu-ray la primera de cloverfield la original que se estrenó allá por el año 2008 más o menos si no me equivoco aquí está la portada es una edición importada que está al costado y la parte trasera donde pues ahí no nos especifican mucho sobre la sinopsis como ven sólo es este texto tiene unas capturas y aquí viene lo referente a material extra en cuanto a idiomas incluye idioma en inglés francés español y los subtítulos también con esos idiomas pero además portugués es una película de 84 minutos esta película había hace años casi cuando salió y desde entonces no la ha vuelto a ver así que por el momento no recuerdo bien cómo iba o cómo termina pero pues quería comprarla en blu-ray y me era un poco complicado conseguir es algo difícil de conseguir o al menos a un precio accesible la estaba a punto de comprarla en amazon pero alejo la subió y a un precio más barato así que pues mejor decidí comprarla con él abrimos y aquí está el disco es un disco sencillo gris y no tiene ningún folleto yo ya tengo la segunda la de avenida cloverfield 10 aunque prácticamente son dos películas diferentes sólo comparten el título pero bueno ya me hacía falta la primera y la tercera esa no le he visto me falta ver esa a ver qué tal aunque leí críticas por ahí que no es muy buena nada que ver con estas dos pero no lo sé ya después la voy a buscar la voy a ver de momento ya tengo aquí la primera la la original cloverfield muy bien pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego